Hola, soy Sonia Cubides, soy en Bravísimo, tengo una misión muy importante y es consentir a los papás en su día. Algunos televidentes se unieron a nosotros y vivirán experiencias maravillosas. Alternativas también para ustedes, mujeres, para que consientan a sus papás, a los hombres de la casa, hoy en el Día del Padre. Así comienza el plan de Sonia. Bienvenidos. ¿Cómo están? Es un gusto. El placer es mío, recuérdame tu nombre por aquí. Wilson Beltrán. ¿Papá? ¿Cuántos hijos tienes, Wilson? Tengo tres hijos. ¿Tu nombre? Mauricio. Mauricio, bienvenido. ¿Cuántos hijos? Dos hijos. ¿Y tú? Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Sergio Ochoa. Sergio. ¿Cuántos hijos? Tres. ¿Tres hijos? Papás muy jóvenes que hoy van a vivir una experiencia especial. Hoy los vamos a consentir en Bravísimo porque hoy es el Día del Padre. Así que nos vamos ya mismo a la primera sorpresa. ¿Listos? Sí. Pues vamos. Bueno, bienvenidos. Hola, Alia, Elena. Hola. Un gusto. También bienvenida a tú a Bravísimo. Por favor, hombres. Papitos por aquí a nuestro lado. A usted tú por acá. A usted tú por acá, Sergio. Pues, Alia, Elena, gracias por abrirnos este espacio. Hoy te traemos a tres de nuestros televidentes que son papás hoy en su día para que los consientas. Esta es la primera parte de la sorpresa que tenemos hoy. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, hoy tenemos tres invitados. Vamos a hacer una hidratación facial y vamos a hacer dos tratamientos de relajación. Perfecto. Entonces, vamos a seguir. Hoy les damos el Bravísimo a los papás hoy en su día y nuestros televidentes, que son papás también, en representación de esa gran familia Bravísimo. Están viviendo una experiencia maravillosa. ¿Cómo les fue? Excelente. Me siento de quince. ¿Y por aquí, Mauricio? ¿Cómo te fue? Delicioso. A partir de hoy los caminos y no leí. Ay, divino. Me desarmaron y me armaron en un momentito que es delicioso. ¿En serio? En mi caso particular, lo que me hicieron fue más ángel corporal, delicioso, que, mejor dicho, de verdad, como dice mi compañero, nos armaron, nos desarmaron. Y esto continúa, señores, porque nos vamos para la segunda sorpresa. Bueno, hemos llegado a la segunda sorpresa, Jorge Fren. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Bienvenidos por acá. Muchas gracias. Gracias a ti por abrirnos la puerta a este gran espacio para consentir a los papás bravísimos que en esta oportunidad nos acompañan. ¿Qué vamos a hacer aquí, Jorge? Bueno, pues nada, bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a tratar de modernizar estos hombres un poco, que se ven súper chéveres, te diría el padre. Vamos a cortarles el cabello, darles un estilo un poco más fresco. Muchas gracias. Pues ustedes no se preocupen, ustedes no se preocupen, porque en buenas manos sí están. Jorge, son todos tuyos. Así continúa este plan de Sonia hoy en el día del parque. Bueno, papitos, ¿cómo se sienten? Espectacular. Espectacular. Maravillosa. Jorge, de verdad, muchas gracias. No, Sonia, mucho gusto tenerlo por acá. A ustedes, señores, bienvenidos por acá, cuando quieran, los esperamos y, bueno, que acaben de tener un buen día del padre. Ay, muchas gracias. Ya, que nosotros continuamos entonces. Lo sigo. ¿Cómo les pareció esta sorpresa? ¿La esperaban? No, no, no la esperábamos y nos parece increíble. Bien imaginable. Todo gracias a City TV y bravísimo. A través de ustedes hoy les decimos a todos los papás que tengan un feliz día, que los consientan muchísimo y además falta el final y el final está todavía mejor. Un día especial, debe tener también una cena especial y así cerramos esta celebración en el plan de Sonia del Día del Padre. Bueno, bienvenidos. Gracias, Chima, gracias. A disfrutar. Bueno, papás bravísimo, hoy que están en representación de todos esos padres que están celebrando su día, pues les presento al chef José Arturo Franco, él es el chef y propietario del restaurante que hoy, pues nos va a atender. Bienvenido a Bravísimo José Arturo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bienvenidos al restaurante Carpacho. Muchas gracias. Mi nombre como hijo soy Arturo Franco, soy chef y propietario de este sitio. Les cuento, Carpacho es un restaurante de comida italiana y mediterránea y hoy para festejar con ustedes, nosotros hemos querido dejar de la carta abierta, de manera que puedan ustedes escoger en toda nuestra variedad de productos. Pero yo en lo personal siempre recomiendo que prueben los Carpachos, pues es el nombre del restaurante y nos consideramos como especialistas en este tema. Y Wilson, por ejemplo tú, ¿qué es lo que más disfrutas hacer con tus hijos? Lo que más disfruto con ellos es ver televisión y salir al parque a elevar cometa. ¿Y ustedes son papás regañones, estrictos, autoritarios o más bien alcahuetas? Es intenso, pero alcahueta. ¿Sí? Sí, cuando me cogen por mi ladito, doy Lora, hasta que mejor dicho, pero cuando ya me cogen por el lado madre, entonces ya me paso de ceráhueta. ¡Ah! ¡Salud! Salud. 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 Salud, papás. Gracias. Por el Día del Padre, por el Día del Padre. Bueno, pues nosotros nos quedamos disfrutando de esta cena, hoy celebrando el Día del Padre. ¡Feliz día para Wilson, para Mauricio, para Sergio, para todos los papás que los consientan mucho en su día! ¿Algún mensaje especial que quieran compartir con los padres? Pues yo le diría a los padres que dediquen tiempo a sus hijos y estén muy pendientes y les den mucho amor. Primero que todo, a mi esposa, gracias por volverme padre. A mis dos hijos, gracias por aguantarme. Y a todos los padres, que esta es la experiencia más importante y más grande que pueda existir en la vida. Gracias. Yo le quiero decir a todos los papás que disfruten mucho de su día. Decirles también que más que otra cosa, padre, es compromiso, más que otra cosa, padre, es amor. Entonces, amen a sus hijos que ahí para adelante todo va por añadido. ¡Qué lindos mensajes! Pues entonces hoy todos decimos ¡Bravísimo a los papás! ¡Bravísimo! 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 Gracias.